El señor Belloso es un importante funcionario internacional de 4C Association, de nacionalidad salvadoreña. Estuvo de visita en nuestro país, ha sido testigo de la experiencia del programa Familia. Con él vamos a tener una larga conversación en donde enfocaremos las perspectivas de la caficultura nacional, de la caficultura peruana. Nos dará seguramente algunos tips, algunas ideas sobre cómo empezar también a incrementar el consumo interno de café, que es uno de los objetivos de siembra, alimentación y desarrollo. Pero no nos cansaremos, estimados amigos, de decir que somos uno de los países de la región, en América Latina, con menos consumo de café por habitante. Hay estudios que sostienen que el peruano en promedio consume menos de un kilo por año de café. Hay países como Argentina, Chile, que no producen café, que consumen más por habitante. Ni qué decir del caso de muchas naciones europeas que llegan a consumir hasta 40 kilos por habitante. Es realmente un tema en el cual los peruanos, el sector privado, los gobiernos nacionales y subnacionales, tienen que empezar a trabajar, fomentar el incremento del consumo de café a nivel local, a nivel interno, a nivel de país. De eso también hablaremos con el señor Belloso de 4C Association. Bien amigos, estamos con el señor Guillermo Belloso Fabián, representante de 4C Association. Él es manager para Latinoamérica y gerente para América Latina. Bueno, en primer lugar que conocí Lima, conocí Perú desde el año pasado. Tenía ganas de visitar Perú, conocí otros países y me agrada el país. El objetivo de mi visita en este momento es que estamos hablando con nuestros miembros cafetaleros, cooperativas, casas comerciales, exportadores, productores, todo tipo de personas involucradas en el quehacer cafetalero peruano, que están relacionados con la asociación 4C, con el objetivo de recopilar información, sus comentarios, sus sugerencias de cómo nosotros debemos apoyar a los cafetaleros peruanos como asociación 4C dentro de nuestras intervenciones, pues no sólo este año, sino así mismo el próximo año 2015. Entonces ese es el principal objetivo, discutir con ellos qué problemáticas hay y cómo abordarlas y cómo buscarles solución de corto y mediano plazo. Cuando hablamos del circuito, digamos, de los cafetaleros, estamos involucrando, digamos, a productores, procesadores, empresas que le dan valor agregado al café, digamos, ¿cuál es el circuito al que se dirige 4C? Bueno, la asociación 4C es una organización que nace en el 2003, la iniciativa nace en el 2003, precisamente por apoyo de la cooperación alemana y el gobierno alemán también, pero se involucran luego productores, asociaciones de productores de todo el mundo y es abierta, participativa, voluntaria. Entonces, la asociación 4C incluye no sólo a productores y su familia, sino también a los exportadores, los beneficiadores, los tostadores, los comercializadores, como los traders que decimos, o sea, los que llevan el café, pues, hacia los países consumidores. Entonces, las personas, o sea, los que consumimos café también están invitados a ser parte de la asociación 4C, las organizaciones civiles, como las ONGs que llamamos, y los gobiernos, tanto centrales como municipales. O sea, que es una asociación amplia, de amplia participación. ¿Y cuál es el objetivo de esta asociación 4C? ¿Y por qué 4C? 4C quiere decir que, por suerte, en inglés y en español es lo mismo, el código común para la comunidad de café. Entonces, lo que se trata es ser inclusivo, ¿verdad?, para que al final los productores, que son la base, digamos, de la pirámide de café, realmente se fortalezcan, vivan mejor, porque es un eslabón, a pesar que es la base más amplia, es la base más débil. Entonces, tenemos que fortalecerla. Y esta es una asociación, como una plataforma de café sostenible global, para que los cafetaleros estén incluidos y puedan participar con voz y voto en las decisiones que tienen que ver en esta plataforma. ¿Cuáles son los países en los que más han trabajado, en donde hay experiencias, digamos, que se podían destacar en los últimos años, por decirlo? Países pioneros en América Latina fueron, pues, Colombia y Brasil. Perú es un país que es con bastante producción de café, y muy importante en el sector cafetalero mundial. Sin embargo, entra recientemente, entra 2010, 2011, ¿verdad?, pero con una fuerza tremenda. Es una fuerza que a nosotros, como servidores, pues, de la asociación, somos empleados de la asociación, nos sorprende el crecimiento tan fuerte. Y entonces, estos tres países, como Colombia, Brasil y Perú, son los países más importantes para nosotros en América Latina. No quiere decir, pues, que los demás países, por supuesto, que tienen que hacer en este negocio. Pero estos tres son los líderes, ¿verdad?, en lo que es el café 4C. Cuando se refiere a que el Perú ha entrado en los últimos años con fuerza, se refiere no solamente en términos cuantitativos, digamos, de volumen de café, sino también en términos cualitativos, de la calidad de sus cafés, digamos. ¿Se juegan esos dos aspectos para decir que el Perú ha irrumpido con fuerza en el mundo o en el circuito cafetalero mundial? Muchas veces, pues, hay un entusiasmo, pero cuando hablamos de una asociación 4C, en donde estamos enfocados en un estándar de base, para que los productores puedan buscar estándares y calidades más específicas, ¿verdad?, pero habiendo sido educados y entrenados en la base. Entonces, la calidad se viene formando y sistematizando de una manera que no se hacía antes, sino que el productor entraba de una vez a requerimientos fuertes de calidad, ¿verdad?, y esto lo que permite es que el cafetalero, el pequeño productor, se acerque a estos temas de una manera paulatina para que los vaya comprendiendo y al final lo que nosotros perseguimos es que el productor llegue a un momento en donde tome decisiones adecuadas de negocio, así sea en una chacra o una finca mediana, que en lugar que diga, por ejemplo, eso yo he mencionado, a dónde nos llevan, que llegue un momento en donde diga a dónde es que vamos todos nosotros, ¿verdad? Es decir, que se incorpore al circuito internacional, mundial del café. Eso es precisamente que Perú, como un país importante, ¿verdad?, y que ha comenzado recientemente en lo que es la Asociación 4C, pueda tener mayor participación y ese es uno de los propósitos también de hablar acá con cooperativas, he hablado con cooperativas, con productores, con algunos líderes cafetaleros, gente también de la Junta Nacional del Café, de la Cámara también, de algunas organizaciones que están trabajando acá, para promover e invitarles a participar más activamente en las decisiones que se toman en el negocio cafetalero global, ¿verdad?, donde Perú es importante puesto que tiene una producción que no es para despreciar de nada y las calidades que tiene Perú, pues, de todo desconocido, pues, que compite con las calidades también de todo el mundo, ¿verdad?, de los mejores países en cuanto a calidad. En Perú tenemos 22 miembros en poco tiempo, ¿verdad?, a estos 22 miembros, algunos son, pues, totalmente peruanos, otras son entidades mixtas que son del extranjero y Perú, y el objetivo de la asociación es brindarles tres servicios esenciales, tres grandes servicios esenciales, que son, uno es proveer un estándar básico, este estándar básico, que, por ejemplo, este es un proyectito en donde se establece de una manera práctica, ¿verdad?, cómo es el estándar básico, que sirva de una primer grada, como de una escalera hacia derroteros más exigentes, ¿verdad? El segundo tema es que nosotros colaboramos con los demás estándares más estrictos, como Comercio Justo, como Rainforest Alliance o Alianza para el Bosque, los orgánicos, el movimiento orgánico también, con UTS Certified también, en fin, todos aquellos estándares que exigen mayor calidad en cuanto a temas ambientales, sociales, productivos y otros que son también relacionados con la calidad, entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo y la idea es apoyar a estos productores a que puedan más fácilmente accesar a esos otros estándares más estrictos. Y el tercer tema que nosotros consideramos incluso mucho más incluyente es el tema de, nosotros le llamamos la agenda más amplia de la sostenibilidad, ¿y qué es esto? Esto significa que estar atento a proveer juntos, porque la solución no viene de nosotros, pero la solución viene de todos, juntos solucionan problemas que atentan contra el futuro del café, en un país dado o en una región, un caso ejemplo es la broca del café, la arroya del café, aspectos de necesidades crediticias, todo eso es la agenda más amplia. ¿El cambio climático? El cambio climático es un tema que se ha venido desarrollando en la Ciudad C4C y estamos entonces aprendiendo nosotros de buenas prácticas a nivel mundial en el café y ver cómo compartimos esas buenas prácticas con nuestros miembros en los diferentes países, en este caso Perú, porque a todos, en Centroamérica por ejemplo ahorita el tema del niño ha sido desastroso para los pequeños productores, entonces eso es algo que debemos ponerlo en primera línea y eso afecta a la sostenibilidad, afecta al futuro, eso es parte de nuestro servicio también. Hemos conversado con muchos dirigentes de cooperativas, digamos que se ven mermadas en sus posibilidades ante la presencia de los cultivos ilegales, de hoja de coca por ejemplo, que se están convirtiendo en un problema porque genera pues el abandono de muchas fincas, de muchas chacras, en fin, ese es un tema que también podría estar en la agenda de 4C. Por supuesto, que yo lo que veo es que, y nosotros como asociación pienso, vemos que si hay otras opciones para los pequeños productores, y una de estas, porque hay otras, pero una de estas es el café, qué mejor que empezar el café de una manera que se establezca una cultura para que no tengamos que cometer algunos errores que otros ya cometieron, entonces aprender y comenzar un nuevo negocio como la caficultura sostenible, ya con herramientas actuales, herramientas ya probadas, herramientas incluso de carácter internacional adaptadas al Perú, entonces totalmente podemos apoyar en ese sentido esos esfuerzos nacionales. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo, y siembra justicia con cariño.